...a todo Nayarit, a todos los acaponetenses a disfrutar de un gran calendario, un gran programa en el que vamos a tener danza, vamos a tener poesía, literatura, la premiación de los Juegos Florales, que es un concurso ya tradicional de poesía a nivel nacional, vamos a tener baile, orquesta, música, recitales de piano, músicos que vienen a tocar trompeta, la noche mexicana y todos los eventos en los que habrán de presentarse libros, habremos de tener exposiciones artísticas, pintura, fotografía y más cosas que ahorita abundará el director Guillén, a quien ahorita le daré el micrófono, pero yo en lo personal y como gobierno quiero dejar garantizado que haremos nuestro mejor esfuerzo porque sea uno de los mejores festivales que se han celebrado en Nayarit, por una sencilla razón, es el 50 aniversario de esta bonita festividad, el Festival Cultural de Nayarit en Acaponet, 50 aniversario, hay quienes hace 50 años creyeron que era necesario, que era justo tener una fecha tan importante que a nivel cada año celebrarse, para celebrar la cultura, aportar todo el talento y toda la identidad que desde aquel entonces tiene nuestro municipio de Acaponet. Creo que el gobernador ha dejado claro que con cultura, con educación, atendiendo las causas, con estas prácticas, se puede evitar mucho la delincuencia, se puede evitar mucho que los jóvenes puedan tomar malas decisiones y es por ello que estamos también convencidos. Por eso pedirles a ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, que repliquen el mensaje, que inviten a todos a la premiación, a la coronación de la reina, a que por aquí anda, aquí anda quien va a ser nuestra soberana. Ahorita yo me permitiré decirle a nuestro director, si tiene la oportunidad de que se acerque, también pueda estar presente en esta bonita conferencia de prensa y podamos conocerla, pueda también dar a conocer al pueblo Acaponeta, quien va a ser nuestra soberana y estará siendo coronada este 20 de noviembre. Así que muchas gracias, de verdad, por la oportunidad de llegar a sus hogares. Pase. Buenas noches. Aquí ya nos va a acompañar y reiterar la invitación, vayamos cada noche en el intercurso del día a poder disfrutar de lo que es la recreación familiar, la bonita convivencia. En un recital, en la cumbaya, en un folclor, habremos de tener grandes invitados, grandes valets, grandes músicos y grandes poetas. Así que será un programa interesante del 20 al 24 de noviembre y habremos de contar con diferentes talentos locales. Así que se armó un programa muy bonito, con talento local y también con talento del Estado internacional. Así que dejo aquí la invitación a nombre del municipio, a nombre del gobierno de Acaponeta, para que nos acompañe. Yo quisiera, antes de cederle el micrófono al director de la Casa de la Cultura, quien está coordinando estos trabajos, que nos diera un saludo al síndico municipal, que pudiera también hacer la invitación de manera personal. Y ahorita cada uno de nosotros, incluyendo a nuestra, que será nuestra majestad, poderla pedirle a los que se presenten y que será la reina durante todo un año del Festival Cultural Nayarit en Acaponeta.